Con la participación de los 17 corregidores, operadores de servicios turísticos, clubes deportivos, sectores artesanales y de procesos culturales, se inició el diseño del producto turístico de Pasto. La iniciativa a cargo de la empresa consultora AviaExpress del grupo AviaTour buscará en esta primera fase identificar la oferta vigente del municipio y el grado de alistamiento de los atractivos. Precisamente para identificar como primer paso la oferta turística vigente que existe en el municipio de Pasto. La empresa consultora AviaExpress que tiene el respaldo de AviaTour, la entidad que comercializa todos los productos turísticos a nivel de Colombia, estamos avanzando junto con la subsecretaría de turismo en identificar los atractivos y los recursos turísticos que existen en el municipio. Luego del trabajo de la consultoría y el apoyo de la dependencia, se han identificado más de 330 recursos y atractivos turísticos en el municipio. El proyecto que ganó ante Fontour la licitación pública, son expertos en diseños de productos turísticos, personas que han trabajado, vienen a asesorar precisamente a todos los actores que estamos trabajando en torno al diseño, al equipo de la subsecretaría de la alcaldía de Pasto para identificar cual sería como los lineamientos básicos o la esencia que tiene nuestro municipio para poder ser organizada en el diseño del producto turístico. Luego de definir los lineamientos del producto se continuará con las siguientes etapas del proceso.